El amor es un fenómeno químico y que como cualquier otra cosa, termina. El periodo ideal para una relación son cuatro años. Bienvenida, Fran. ¿Estás lista para tu nueva pausa? Reconecta contigo, vete de fiesta, decide con quién vas a estar los próximos cuatro años. ¿Lista para conocer a tu nuevo amor? Sabemos lo que quieres, aquí está tu amor. Disfruta. Soy Fran, tengo 30, tengo una tienda de plantas. No, no. Hola, hola. Hola, Fran. Qué bueno que coincidimos, ¿no? Sí, ok. Al aceptar este contrato, pasarán los próximos cuatro años de su vida juntos. Al terminar, dejarán su departamento para volver a la pausa. ¿Música? Este contrato solo puede romperse en casos de fuerza mayor. De eso no me ha pasado nunca. Ay, escucha música horrenda. ¡Guau! Aquí todo el mundo es feliz. No cagas en la cuchara grande. No puede ser que no lo ames. Mira, me cae muy bien. Es buena onda, pero no sé, no me encanta. ¿No estás pensando en cancelar? Qué suerte tuve de haberte encontrado, eh. A ver, ¿pero por qué cuatro años? El cerebro solito se desenamora. Ante toda la historia de la humanidad, las parejas vivían enamoradas por toda la vida. Te amo. Me amas porque una computadora te dijo que tenías que amarme. No me amas de verdad. ¿Qué es amar de verdad? Los animales crecen, los niños crecen, las plantas crecen. Pero las relaciones solo se viven. No es cierto. No todo el mundo es feliz. ¿Cómo sé si es la persona correcta? Es peor pasar toda una vida arrepentida por algo que no dijiste. ¿Por qué yo no puedo decir quiero ser feliz toda la vida con Roque? Qué bien se siente, ¿no? Hacer cosas estúpidas con la gente que amas.